A ver, Roxana Taylor, me gustaría saber sobre mi sobrepeso, mi sobrepeso, cuánto te lo apropiaste, ¿eh? Mi sobrepeso, me decodifico, etc. Dice, como no vamos a hacer biodecodificación nada por el estilo, vamos a hacer biología, a ver, ¿qué me dice tu inteligencia física, Roxana, de cuál es el origen, ¿sí? O la causa principal de tu sobrepeso, ¿sí? Sí, vamos a ver. En primer lugar, no te debilita el sobrepeso, por lo tanto, hay una interpretación errónea. Vamos a corregir que creas que te molesta tener sobrepeso. Vamos a corregir esa interpretación. Lo que te debilita es que a otros les moleste que alguien tenga sobrepeso. Vamos a quitar esto. Que te moleste que a otros les moleste, ¿sí? Vamos a quitar todo esto. Ahora bien, si tenés sobrepeso, la razón principal es espiritual. Espiritual, espiritual, entonces, viene de tus ancestros. Esto viene de tu línea paterna. Son como seis generaciones para arriba, ¿sí? De toda esa línea paterna, hay una debilidad en cuanto a no cocinar, a no estar con las cosas de la cocina, ¿sí? Por lo tanto, vamos a quitarte que te debilite no estar pensando en la comida, cocinando, teniendo demasiado en cuenta el comer, ¿sí? Evidentemente a tus ancestros les ha faltado la comida, ¿sí? Les ha faltado que comer y han deseado demasiado tiempo pensar en comida, a ver, tener todo esto. Entonces, tu inconsciente lo siente como una posibilidad, ¿sí? Vamos a quitar y vamos a fortalecerte en realidad para que no pienses tanto en la comida, si comes bien, si no comes bien, ¿está bien? Que pase algo más secundario el comer, ¿sí? Vamos a quitar todo esto. Vamos a fortalecerte para cambiar a todos los que me están viendo, ¿sí? Los que quieran bajar de peso, vamos a fortalecernos todos para cambiar lo que haya que cambiar, pero sobre todo la mente, esas creencias, ¿no? De que yo no voy a poder cambiar. Esto me va a costar mucho. Vamos a corregir todo eso. Bueno, yo sé que parece poco, pero decime, Roxana, si percibís algo diferente el tema de sobrepeso. Ahora, ¿sí? Vamos a continuar. A ver acá, Eliana, mi rodilla izquierda, hoy empiezo fisioterapia. Si no me equivoco, Eliana, ¿te habías quebrado? Bueno, no sé. Vamos a ver, me parece que sí. A ver, rodilla izquierda. ¿Hay algo en la rodilla? No. ¿De dónde viene esto? De los pies, ¿sí? Entonces hay que, lo que hay que realinear es el pie izquierdo. Vamos a realinear pie izquierdo, vamos a quitarle todos los traumas que ha recibido el pie izquierdo, ¿sí? Quebraduras, golpes, torceduras. Vamos a quitarlos todos por repetición, por accidente. Vamos a quitar todos esos traumas que hemos tenido en los pies, ¿sí? Pies, tobillos y sobre todo en el huesito tibia, en la tibia, ¿sí? Vamos a quitar todos los traumas en la tibia de esta vida, de otras vidas, de ancestros. Y vamos a quitar todo el efecto que está teniendo en tus rodillas, ¿sí? Y el miedo a pisar que tenés, vamos a quitarlo. Todo el miedo a pisar, al que se te complique más la cuestión. Vamos a resolver y disolver, vamos a quitar la mente de esa sanación de los huesos y los huesos de la mente. Y vamos a fortalecerte para que, bueno, el fortalecimiento de antes te viene bien también. Y vamos a quitar todas las resistencias a que los tejidos se vuelvan a unir, ¿sí? Vamos a quitar la resistencia de los tejidos y vamos a fortalecer a los huesos para que se sientan más, como que las rodillas sientan que están más juntas, están más unidas a la parte de abajo y a la parte de arriba de los huesos. Vamos a fortalecer toda la conexión entre el esqueleto, todo nuestro esqueleto, ¿sí? Vamos a reconectar el esqueleto, que estén separados los huesos, pero a la vez integrados, unos con otros, total, completa y permanentemente. Bien, a ver si nos cuenta, a ver si notan un cambio. Los riñones, dice Rodolfo. Rodolfo. Bueno, los riñones, a ver Rodolfo. Los riñones tienen un 55% de energía, o sea que están por la mitad tus riñones, ¿sí? Vamos a ver este... Vamos a quitar las razones y vamos a ver si... Vamos a quitarles... Vamos a quitar todo el sufrimiento que has tenido en tu vida. Lo vamos a separar de tus riñones. Vamos a borrarte todo el sufrimiento. El tuyo, el que ha vivido tu mamá, también. Lo borramos. Tus parientes. Y ese sufrimiento que ves de la gente, todo eso se fue quedando en los riñones. Porque los riñones marcan la vida, ¿sí? Como el origen de la vida. ¿Está bien? Bueno, vamos a quitar todo eso. Y vamos a reconectar riñones con sistema nervioso central. Y sistema nervioso central con riñones, sobre todo, médula, sacro, el coxis, lo vamos a nivelar con riñones y riñones y coxis. Vamos a asegurarnos que el sistema linfático, o sea, conductos linfáticos, centros linfáticos, la limpia, la limpia, va y vuelve, y de vuelta por tus riñones y lo limpia. A ver, todos los que tengan o dolores de espalda, problema en los riñones, lo hacen conmigo, ¿sí? Vamos a conectar riñones y sistema linfático, sistema linfático y riñones. Riñones, agujeros negros, agujeros de gusano, y vamos a quitar desperdicios celulares, células muertas y sustancia en descomposición, limpiando esos riñones. Total, completa y permanentemente. Acá también tenemos que asegurarnos que todo el exceso de azúcar, que la sangre no puede recibir, que se vaya al hígado y del hígado al intestino grueso, para que no se recarguen los riñones. Vamos a quitar este exceso de azúcar, lo vamos a borrar, total, completa y permanentemente, y vamos a activar la inteligencia física en los riñones. A ver, acá podemos fortalecer. Muy bien, bueno, vamos a dejar ahí. A ver, creo que está bastante más fuerte los riñones, ¿sí? Vamos a ver qué cuentan. Liliana está saludando. María Luisa, bueno, se unió. A ver, María Luisa Borelli en general. Me decís, pero no, no, no sé qué es en general. En general podemos hablar del mundo, de tu vida, de, o sea, algo, de decirme algo más, al menos algo más, ¿sí? Para que te pueda ayudar, porque en general es como que no sé de qué está hablando, ¿sí? Bueno, Laura. ¡Uy, qué linda! ¡Manta gente se está sumando! Álvaro, Margarita. Bueno, a ver, Luz, dice, hola Gaby, de hace casi un año me di una parálisis facial y aún no me recupero al ciento por ciento. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, entonces. Vamos a, vamos a, a ver, voy a conectarme con el sistema nervioso de Luz. Vamos a quitar acá emociones. Vamos a quitar toda la ansiedad que te agarró, ¿sí? Vamos a borrar la ansiedad primero. En querer quitarte eso, lo borramos. Vamos a quitar toda la energía psíquica que te está impidiendo curarte completamente. Los psíquicos recuerden que es, son reacciones, todo lo que vive y otra persona, o ya lo vivieron anteriormente, y está polulando por el aire. Vamos a quitarte toda esa parte espiritual. Vamos a quitarte toda la influencia de muertos. Vamos a quitarte toda la influencia de muertos que tenía arriba. tenés mucha influencia de muertos. Y vamos a quitar, vamos a, vamos a quitar todo el trauma del hemisferio derecho. Vamos a borrar todo el trauma del hemisferio derecho, todo lo que tenga que haber, tenga que ver con parálisis de la cara izquierda, toda la parte izquierda, lo vamos a borrar del hemisferio izquierdo, para poder completar permanentemente, y vamos a reparar neuronas del hemisferio izquierdo, ¿sí? Memorias del hemisferio izquierdo y la parte derecha de la cara, y memorias del hemisferio derecho, borramos ahí, y hemisferio derecho, parte izquierda de la cara. Vamos a reconectar. La debilidad, la debilidad, dame un segundito, me está dando un poquitito de trabajo nada más, es, lo que pasa es que hay otra cosa acá, es psicológica, tiene que ver con tu autoestima, a tu ego le está sirviendo esto, para sentirse víctima, para sentirse mal, que el mundo no nos sirve, que mirá lo mal que me va, que por qué yo no puedo, vamos a quitarle todas esas excusas a tu ego, ¿sí? Porque si no, no vas a alcanzar a recuperar todo. Y bueno, a vos te recomiendo obviamente hacer una sesión de bioenergía, ¿sí? Si no te compones todo, para que dejemos todo nivelado, ¿sí? Pero hay que activar ahí todo, vamos a quitar eso, células tejidos, y vamos a fortalecer riñones también en vos, y el hígado, vamos a conectar hígado, fuerte el hígado, para que te permita también flexibilizar toda esa cara. Y vamos a poner todos los músculos, los tendones, vamos a tensar los tendones, que van a la cara y de vuelta, fortalecemos tendones y sistema nervioso y de vuelta, vamos a resetear, reiniciar, recalibrar y rejuvenecer. Bueno, decímelos cómo percibís, ¿sí? Ahora, si percibís algo diferente, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.